Sobre el tema chedrón y explotación hidrocarburífera. Voy a ser muy breve en la atención a la obra, pero quiero hacerlo porque se enlaza con lo que se vino discutiendo. Lo primero que quiero decir es que en momentos en que afrontamos una campaña electoral, la decisión de la Presidenta de emitir el Decreto 929 y además la decisión del contrato entre Chedrón e YPF debe ser algo que tenemos que reivindicar porque es algo que le va a permitir a este proyecto transformar la matriz energética argentina y está absoluta y plenamente validado y justificado. Yo tengo muy poco tiempo para hablar de un tema tan complejo, voy a tomar tres ejes y voy a procurar hacerlo en tres frases, vamos a ver si me sale. Primera cuestión, la cuestión patrimonial. Se alega que entregamos el petróleo. Falso, falso. La explotación petrolífera está sujeta a la legislación que establece concesiones en virtud de las cuales el que saca el petróleo tiene la propiedad del petróleo. Antes de la nacionalización de YPF no había empresa nacional, eran todas empresas extranjeras y tenían el 100%. Ahora se rasgan las vestiduras porque se van a llevar a una parte, esa parte nos va a permitir incorporar la tecnología. Hay que conocer la ley, hay que conocer la ley y hay que evitar el engaño sobre el que cabalga la argumentación de la derecha. Acá de lo que estamos hablando es de un convenio entre dos empresas, las dos empresas sujetas de derechos privados, porque YPF es una sociedad de la ley 19.150, es una sociedad anónima, es mayoritariamente estatal, pero es un sujeto de derechos privados, y lo que hacen es, YPF no tiene la tecnología, pacta con otra que trae la tecnología, se saca el petróleo y la parte principal queda en poder de YPF. Antes de la nacionalización hubiese quedado en poder totalmente de extranjeros. Lo que está en el centro de la cuestión es cuál es el régimen. Y el régimen no se puede cambiar porque no se puede hacer todo al mismo tiempo. Acá hablamos un montón de veces de la necesidad de cambiar el código de minería. El régimen de concesión para el petróleo es similar al del código de minería. Algún día lo cambiaremos. Hoy, con este escenario, no tenemos tiempo para esperar, como bien dijo Dorkin. Hay que extraer el petróleo ya, y para ello sirve esta cuestión. El otro eje, el tema ambiental. Efectivamente hay riesgos ambientales. Efectivamente es peligrosa la explotación. Pero digo yo, no muere gente electrocutada. No se caen aviones. ¿Cuántas personas mueren porque hay coches en la calle? La arquitectura jurídica frente al peligro no es prohibirlo, porque nuestra sociedad se sostiene con cosas peligrosas. La industria es peligrosa. Todo lo que manejamos es peligroso. La arquitectura jurídica frente al peligro es regular y controlar. Es verdad, es verdad, es peligroso. ¿Qué necesitamos? Tenemos los elementos. ¿Cómo se controla? Mediante adecuadas evaluaciones de impacto ambiental, que es el instrumento jurídico llamado a controlar este tipo de cosas. De manera que esto no nos tiene que, digamos, no escuchemos los cantos de sirenas de los catastrofistas. Lo que están haciendo es manipular el miedo y plantear un escenario de catástrofe que amenaza la vida de todo el mundo. Esto es otra falsedad. Esto es, ni más ni menos, que un paso más en el desarrollo tecnológico de la sociedad, que por otra parte es imprescindible, porque como dijeron los compañeros, sin energía no hay trabajo, sin energía no se sostienen los servicios, sin energía no hay medicamentos, sin energía no hay posibilidad de que la sociedad continúe su vida como nosotros lo entendemos. Sin energía y seríamos un mundo de 30 millones de humanos, porque sin energía estaríamos todos a la intemperie. Y más bien eso es improponible. De manera que yo quiero terminar, quiero decir, la verdad, reivindico el decreto 929, reivindico la decisión de ir adelante con esto y debemos rechazar enfáticamente más en tiempos de campaña estas falsedades que monta la derecha solamente porque estamos en campaña. Nada más. Gracias.